7 y media de la tarde, mientras el mundo entero está pendiente de la gala del Balón de Oro que se celebra en Zurich. En el barrio de Hortaleza entrena el club deportivo Canillas. 15 minutos después, con Messi a punto de recoger su cuarto Balón de Oro consecutivo, en el entrenamiento del Canillas hace acto de presencia José Mourinho. Así lo captaron en exclusiva a las cámaras de Aztelevisión, el técnico portugués que optaba con Del Bosque y Guardiola al premio de mejor entrenador del año y que se había ausentado de la gala argumentando que debía preparar el partido de Copa ante el Celta. Pasaba en cambio una hora de reloj siguiendo de cerca a su hijo. Mourinho intentó mantenerse en un discreto segundo plano. Sus guardaespaldas llegaron incluso a taparle cuando se percataron de la presencia del fotógrafo de Aztelevisión y nuestras cámaras, pero la imagen ya estaba tomada. Imagen reveladora. En Zurich, Florentino Pérez, Casillas, Cristiano, Ramos y Xavi Alonso representaban al Real Madrid en la gala del Balón de Oro. Mourinho, en cambio, candidato al premio de mejor entrenador del año, pasaba una hora en el barrio de Hortaleza viendo entrenar a su hijo. Al club y a la FIFA no le habrá sentado seguramente nada bien.